Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Pokémon es una de las franquicias más famosas del mundo, desde su lanzamiento en los 90 hemos conocido a más de 700 monstruos de bolsillo, basados en muchos casos en animales reales o criaturas míticas y mitológicas orientales. Muchos de ellos son carismáticos y algunos otros tienen un transformado más bizarro, triste, oscuro o aterrador. Es por eso que en este video te presento a los 6 Pokémon más perturbadores. Parte 2 Número 6 Cuando Grimer pasa por encima de la hierba, su extraña mucosidad hace que la vida no pueda volver a crecer en este suelo. Grimer contamina ríos y ciudades. Mientras se mueve, pierde partes de su cuerpo, de donde saldrán nuevos Grimers. Esto aumenta su hedor. Conforme Grimer va matando, se va reproduciendo, convirtiéndose en una catástrofe viviente. Cuando Grimer evoluciona mucosidad, se vuelve más grande, más tóxico y más venenoso. Supongo que alguien necesita mantener a raya a la madre naturaleza. Número 5 Dryflon Como de perturbador puede ser un Pokémon basado en un globo. La leyenda cuenta que desaparecen niños que agarran un Dryflon pensando que es un globo. Según la Pokédex japonesa, Dryflon lleva a los niños al mundo de los muertos. Lo bueno es que los pequeños bracitos de Dryflon hacen errar la mayoría de los secuestros. Sin embargo, cuando evoluciona a Dryflon, estos son sustituidos por cuatro brazos mucho más gruesos, haciéndose que sea mucho más fácil elevar a sus víctimas para llevarlas a una muerte segura. Número 4 Si buscas a un Pokémon alegre que no pare de saltar, Spoink es tu Pokémon. Claro, es un poco raro que un Pokémon con forma de cerdo esté todo el día saltando sobre su cola rizada. Sin embargo, es adorable. ¿A quién le importa? Hasta que, al leer su entrada en la Pokédex, se descubre algo. Spoink se pasa todo el día saltando sobre su cola. Cada salto hace latir el corazón. Es por eso que no puede permitirse dejar de saltar. Si lo hace, se le va a detener el corazón. La perla de su cabeza sirve para canalizar sus poderes psíquicos y aumentar sus fuerzas. Y así, nunca cansarse de saltar. Estas perlas no son infinitas. Por esa misma razón, Spoink dedica su vida a buscar perlas más grandes y robarlas de los humanos si hace falta. Imagina cómo sería tu vida si tuvieses que estar continuamente saltando, sin parar. Porque si paras, mueres. Número 3 Los fantasmas son siempre bastante perturbadores. Porque iba Duskars entonces estar entre ellos, con su único y brillante ojo. Que se balancea entre cuenca y cuenca. Duskars vive en los bosques frondosos y sale tan solo de noche. Pero a Duskars no le interesan las criaturas del bosque. Tan solo los pequeños. Según la Pokédex, Duskars vaga perdido por la oscuridad de la noche. Cuando los niños se portan mal y desobedecen a sus padres, se dice que este Pokémon aparecerá y se los llevará con él. Se rumorea que este Pokémon flotante persigue y secuestra a los niños, que han sido traviesos. Pero, ¿por qué? Porque adora oírlos llorar. Pero eso no es todo. Cuando Duskars evoluciona a Dusklots, es capaz de tragar cualquier cosa y mandarla al interior de su cuerpo. Supongo que a esa altura, ya no se contenta con el sonido de sus llantos. Número 2 Llamas es un fantasma sosteniendo una máscara. No quiero decir que sea de tipo fantasma. Es que literalmente es un fantasma de un ser humano que antaño vivía. La máscara que carga es una representación del rostro de hombre o mujer que murió. Su máscara representa la cara que poseía cuando era humano. A veces le saltan las lágrimas al contemplarla. Aunque Llamas suele mirar fijamente a su máscara para luego romper en llanto, tiene un lado más siniestro. Teniendo en cuenta que la máscara que carga lleva todo lo que hacía Llamas humano. Otra persona que se la pusiese daría a Llamas la oportunidad de poseerlo. Pero, ¿con qué fin? Después de evolucionar a Kofarigus, utiliza su cuerpo en forma de sarcófago para secuestrar humanos y Pokémon. Y convertirlos en zombies modificados, que responden a todas sus órdenes. Número 1 Parasek, a pesar de que la relación simbiótica entre Paras y el hongo de su espalda no es del todo normal, es beneficiosa para ambos. Mientras que los hongos se alimentan del cuerpo de Paras, le ofrecen una defensa mayor y más capacidad para esquivar los ataques. Pero todo cambia cuando Paras evoluciona a Paraset. Es difícil saber qué es lo que ocurre en el proceso de evolución, pero los hongos de su espalda toman la iniciativa, matando a Paras en el proceso, siendo este ahora una simple carcasa vacía, controlada por un poderoso hongo que ha ido ganando fuerzas conforme crecía. Paraset no es más que un zombie que sigue las órdenes de un virus natural. Y tú, ¿qué opinas? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. ¿Qué Pokémon crees que faltó en este top? Espero les haya gustado el video, si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse. Así que YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video.